Muy buenas a todos, me llamo Franco Rodríguez y me complace anunciar que en las dos próximas temporadas formaré parte de la plantilla del Ballumano WEC. Afronto este proyecto con mucha ilusión y muchas ganas y espero contar con el apoyo de la afición en cada partido. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Estoy muy agradecido y muy contento con esta nueva oportunidad de jugar en la máxima categoría del Ballumano Español. Creo que todo practicante de este maravilloso esporte tiene marcado como uno de sus principales objetivos, jugar en una liga profesional. En mi caso tengo la oportunidad y el online de jugar en la liga Sacira Soberto. Esto para mí tiene un gran valor significativo, ya que ha requerido de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho sacrificio durante todos estos años y también porque es un paso enorme para mí, para mí como profesional en mi carrera deportiva. Y nada, mis aspiraciones son seguir trabajando como hasta ahora en función de ampliar mis conocimientos como jugador, con la ayuda de mis compañeros y entrenadores. Y seguir ampliando mis capacidades, tanto físicas como tácticas o psicológicas, sean dentro o fuera del terreno. Y por último, quería agradecerle a todos aquellos que de una forma u otra estuvieron ayudándome, apoyándome, dándome mensajes de aliento para que siguiera adelante durante todos estos años. Y sin ustedes, te seguro que no hubiese sido posible. Muchas gracias a todos y espero verlos.